Hola buenas tardes hoy estamos aquí en el cortijo de escopeta vamos a hacer un bocadillete se pone sombra en el móvil, bueno está felipe, hoy no está felipe, pues el pano lo comemos nosotros vamos a hacer un bocadillete hoy, aquí lo vamos a hacer hoy al revés y ahora le vamos a echar el esto el alioli en bloque un poquito más y ahora aquí la sobra asada aquí está congelada la echamos aquí a taquejo la sobra asada a taco esto está rico toda esa sobra asada ya está ahí la ponemos ahí, listo aquí y ahora mira ya se ha puesto de noche una poquilla mortadela la mortadela me encanta esta es vamos salchichón la rodaja esto sí que es gloria, aquí en el campo vamos para arriba que hoy me toca de cena chuletón ahí está y ahora el chope de este, esto es de chope de pavo, esto sí que está rico ahí está ahí ahí va ahí, ahí y ahora el queso de peñatina aquí estamos en el campo que hoy está la aceituna un ratejo y ahora le quitamos esto a ver, mira mira el mejor aceite y falta el aceite ya decía ahí, ya no le he echado ahí que empape aquí ahí empape, bien y ahora el aceite de la carrera ya le mojamos el mejor aceite ahí con esto y esto hay que empape, bien y ahora la gomeja claro, siempre me hice un poco al revés, es verdad ahora que yo yo en esto, eh voy a buscar el aceite de meriendo meriendo a cena y el manacó no 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 y y y y y Gracias.